¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo jugar 1, pero en versión Super Mario. Ya saben que conmigo es aprendizaje garantizado. Vamos a comenzar. Bien, este juego de 1 es para niños de 7 años en adelante y es de 2 a 10 jugadores. Este 1, al igual que el tradicional, trae las mismas tarjetas, pero versión Mario Bros. Trae desde tarjetas tradicionales, que son los números normales. Entonces trae la reversa, que es para si va a una dirección. Al poner esta, ahora cambia al lado contrario. Trae lo que es el comodín para escoger un color. El jugador que la ponga, escoge el color que quiera y la siguiente carta debe ser de ese color. Trae también lo que es el brincar turno, el jugador que está a la derecha. Brinca turno. Trae también lo que es el come 2, el jugador que está a la derecha. Va a comer 2 cartas de la pila. Y trae también lo que es el come 4, el jugador que se lo aplican. Tiene que comer 4 cartas de la pila y además el jugador que la coloca, tiene derecho a elegir un color. Bien, primero revolemos las cartas bastante bien. Cada jugador va a sacar una carta del montón. Supongamos que somos 3 jugadores. Aquel jugador que tenga el número más alto, es el que va a repartir las cartas a cada jugador. Va a repartir 7 cartas a cada jugador. El resto de las cartas las va a poner al centro de la mesa, al alcance de todos. Y va a sacar la carta de la parte superior y la va a poner boca arriba. Esta carta vendrá siendo nuestra carta guía. Bien, ahora el jugador que está a la izquierda del jugador que repartió las cartas, será el que comience la partida, siempre tomando como base la carta guía, que es en este caso el 8 azul. Bien, la dinámica del juego consiste en ir bajando cartas o tarjetas por turno, con el objetivo de quedarse sin cartas, ya que el objetivo del juego es aquel jugador que primero se quede sin ninguna carta, será el ganador de la partida. Y para ir bajando cartas, siempre tenemos que referirnos a la carta guía. En este caso, la carta guía nos indica que es un 8 azul. Quiere decir que el jugador que vaya a bajar su primera carta, la regla es que sea un 8 del color que sea o una carta azul del número o símbolo que sea. Esa es la regla esencial del juego del 1. Por ejemplo, este jugador, las cartas las voy a destapar únicamente para su referencia, pero recuerden que siempre deben ver ocultas para todos los jugadores. Entonces, este jugador tiene opción de poner un 8 del color que sea o una carta azul. Y como pueden ver, este jugador tiene estas dos cartas. Tiene una carta azul o un 8. Supongamos que opta por poner una carta azul que es Warrior, la pone y el turno de este jugador termina y sigue el jugador de la izquierda. Bien, ahora seguiría este jugador. Entonces, de la misma manera, va a revisar sus cartas a ver qué tiene. Tiene que poner una carta azul o un número 3. Entonces, este jugador opta por poner el honguito, ya que es una carta azul, la coloca y en ese momento termina el turno de este jugador. Bien, sigue el turno de este jugador. Va a revisar sus cartas. Tiene que poner ya sea un 9 o una carta azul. En este caso, este jugador no tiene ninguna. Si es el caso que no tiene, como este jugador lo que tiene que hacer es comer una carta de la pila. Si la carta que sale es 9 o azul, en ese momento la puede bajar. Si no, se la queda. En este caso, la saca, saca un 4, no coincide y se la debe de comer a su mano. Bien, sigue el turno de este jugador. De la misma manera, tiene que poner el 9 o una carta azul. En este caso, este jugador, supongamos que tiene este come 2, lo va a poner y quiere decir que el siguiente jugador debe de comer dos cartas de la pila a la mano y el turno de este jugador termina. Y como este jugador fue el que comió las cartas por el come 2, este jugador no tiene derecho a tirar, es decir, pierde turno. En ese caso, seguiría este jugador. Supongamos que este jugador va a poner lo que es... Tiene la necesidad de poner una carta azul o un come 2. En este caso, puede optar por poner el come 2 rojo o también tiene la opción, en este caso, este jugador de poner este comodín. Si así lo desea, lo pone. Este es un comodín para indicar un color en específico. Quiere decir que el jugador que sigue, que en este caso será este, va a estar obligado a poner un color específico que haya dicho este jugador. Por ejemplo, que dijera verde. Entonces, este jugador, en su turno, ahora sí tiene que buscar una carta verde para colocarla. En este caso, sería el 1 de Mario. Lo pone y el turno de este jugador también terminaría. Recuerden que también tenemos lo que es la tarjeta de reversa. Supongamos que vamos a la derecha. En este momento, un jugador la coloca y la dirección del juego va a cambiar hacia la izquierda. Y también tenemos lo que es el salta o pie de turno. En este caso, si un jugador la coloca y supongamos que sigue este jugador, como es un pie de turno, pues este jugador no pondría carta y se va hasta el siguiente jugador. Y tenemos la mejor carta que viene siendo el comodín come 4. Supongamos que yo la coloco, pongo esta carta y supongamos que sigue este jugador. En este caso, este jugador tendría que comer 4 cartas de la pila en contra a su mano. Y adicionalmente, yo como la coloqué, puedo seleccionar el color que yo quiera para que el siguiente jugador esté obligado a poner ese color en específico que yo seleccioné. Así vamos a estar continuando. Cuando a un jugador le queden, supongamos que nada más 2 cartas, cuando coloque la penúltima carta, está obligado a decir 1 en voz alta. Si no lo hace, va a tener que tomar una carta de la pila a su mano como penalización. En caso de que sí lo dijo la palabra 1 en la penúltima carta en voz alta, en la siguiente ronda, cuando ya le toque a él, ahora sí puede colocar su última carta siempre y cuando coincida con la carta guía. Y en ese momento, el jugador ganaría, ya que se quedó sin cartas. Bueno, amigos, este juego estaba bastante padre, sobre todo porque trae los personajes originales de Mario. Mario, trae también aquí la leyenda de Mario, lo cual lo hace ver bastante bien lo que son las tarjetas. El juego lo van a encontrar en cualquier tienda de autoservicio, Walmart, Mercado Libre, tiendas en línea. Anda alrededor de los 110 pesos mexicanos. La verdad, está muy económico y vale la pena como coleccionista de Mario Bros. Pues bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el juego de 1 versión Mario Bros. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.